Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé, qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no bastará ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esta fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rosar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te eleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, la descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te eleva No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando a la mano Que va por ahí, es señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocador Será la fuerza del corazón Es la fuerza que te eleva, que te empuja y que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te eleva